Buenas a todos chicos y bienvenidos a Strategy Gamer. Chicos, por fin otra vez tenemos aquí esta campaña, esta campaña que os encanta y que a nosotros también nos encanta grabar. Como siempre estoy acompañado aquí de mi buen amigo Ciro. Por favor, preséntate. ¿Qué tal? Muchas gracias. Como siempre, un honor estar aquí en el canal de Estrategi siguiendo la campaña de los selenos contra el mundo. Siguiendo la campaña de los selenos contra el mundo. Así que poco que comentar del anterior capítulo, por decirlo así. No hemos hecho nada, por decir así, potente. Correcto. No hemos hecho absolutamente nada potente. Una rebelión en Siracusa he tenido y prepararon un ataque a Nosos. A Nosos, correcto. Eso fue lo que hemos hecho en el anterior turno. Así que nada, a mí me toca pasar el turno ahora. Sí. Se lo paso y ya está, porque yo ya terminé el turnete. Muy bien. Chicos, como siempre os recuerdo que tendréis en la descripción el canal de Ciro. Ya sabéis, como bien recordabais, una campaña lineal. Es decir, que el episodio anterior está en el canal de Ciro. Así que os invito, si no lo habéis visto, a que paséis a verlo. Ya que siempre ayuda a ir viendo poquito a poquito los pasos que vamos haciendo. Aunque no hayamos hecho algo espectacular, pues son esos pequeños detalles de la campaña que si no veis esos vídeos os perdéis. Y poco más, y poco más. Vamos a ver por mi parte ahora qué hacemos. Ciro, tengo algo preparado que ahora os explicaré. ¿Vale? Pero yo creo que a partir de este momento, no sé si tú también lo sientes, la campaña poco a poco va a ser más bélica. Es decir, estamos ahora como en la etapa de vamos poco a poco construyendo nuestra economía, nuestras rebeliones, pero en el momento que, digamos, vamos a meterle caña, esto se va a convertir en algo serio. Va avanzando, va avanzando. Cada turno que pasa, más cerca de ser más dinámica, básicamente. Correcto. Primero, es un poquito establecerse. Estrategista bastante establecido, igual. Tiene un pedazo grande, más baja. Correcto. Entonces, bueno, un poquito de economía, algunos turnos, yo creo, y después ya empieza a saco la batalla. Yo estoy un poco más estancado, lo mío va a hacer más lento, pero empieza a rodar lo bélico a tope. Sí, sí, sí. Y además, yo al final, sí tengo un poquito más de mapa, pero a nivel de economía y de ejército, incluso tú tienes un poquitín más. Digamos que tus ganancias son un poco más limitadas, pero porque tienes más ejército, pero a ti simplemente tu posición es más complicada, yo creo que la mía a la hora de empezar, pero también el potencial que yo creo que tú puedes conseguir es un poquito, digamos, estar rodeado de zonas más ricas. Entonces, bueno, es un poquito, es lo que buscábamos, ¿no? Facciones diferentes, pero al final colaborando nosotros en todo momento. Exacto, exacto. Para que sea un poquito más, bueno, más cop, ¿no? Pero facción es un poco más complicado de lo normal. Un poco más complicado de lo normal, no las típicas facciones fáciles, porque también podríamos haber escogido tranquilamente Macedonia y Atenas, o alguna que otra sea helénica, también fácil, ¿no? Sí. Un Egipto, con, no sé, etcétera. O sea, entonces escogimos un poquito, son facciones que empiezan un poco más complicado, no empiezan, empiezan un poco más difícil de lo normal, pero bueno, son, empieza difícil, no son locura, empieza difícil. Correcto. No sería muy difícil, sería difícil. Pero empiezan ahí, y me pareció bien empezar, porque como es cop, ¿no? Entre los dos íbamos a seguir, y bastante avanzamos, aparte, bastante. Hombre, estamos, que es el episodio siete ya, siete episodios, chicos, cuidado, ¿eh? Y yo, sigo pensando en lo que comentamos en tu vídeo, de que, a ver, vamos a hacer la invasión, ¿vale? Ya está todo preparado, como podéis ver, tenemos este ejército que nos moco de pavo, tenemos esta flota preparada para bloquear el puerto, tenemos a la espía preparada para sabotear, en caso de que queramos hacer un exedio, y estamos mandando las tropas de fuerza, que son tropas espartanos. Pero igualmente, claro, comentábamos en el anterior episodio que son catorce unidades más diez, ¿no? Me decías que tenían cielo dentro, diez unidades. Diez de guarnición. Yo creo que lo ganamos, ¿vale? Por calidad de unidades, pero no va a ser una batalla fácil, ¿eh? O sea, no os creáis que vamos aquí a ir súper fácil, y yo creo que va a ser, por mi parte, la batalla más difícil de momento de la campaña, por mi parte. Así que, cuidado. Tema económico, chicos, muy tranquilo, muy tranquilo. Fijaros que incluso tenemos los impuestos bajos, ganamos mil doscientos, tenemos un orden público estable, el único problema es... Bueno, ahí no, ahí ya no lo tengo estable. Es la cultura, estamos perdiendo mucha cultura, estamos ya en 66, ¿vale? Y la latina, por parte de Roma, está en 33. O sea, hace cinco turnos estábamos en 80. O sea, que eso hay que ir con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Y ya comen... Mira, Ciro, ya empiezo a tener penalización de diferencias culturales. Ya me clavan un menos seis, tío. Y justo ahora que estoy desembarcando, tío. Bueno, 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 bueno. Es un tema que ya abordaremos más adelante. De momento, ahora tenemos margen. Pues ya está. Yo no puedo hacer mucho más, tío. Voy a pasar el turno. Y el siguiente turno sí que ya atacó, ¿eh? El siguiente turno ya atacó. El problema de Innosos es que tiene mucha comida. No se puede... No puedo hacer la táctica del espía. Porque tiene que... Siete de comida. Bueno, pero podemos... A ver si se van desgastando. Vamos a intentarlo. Si no, asaltamos, ¿eh? Si no, atacamos. ¡Uh! Tienes la peste, tío. ¿Te llegó? No. ¡Chumbre! ¡Ah, sí! Te llegó, te lo dije. Le tocó a Cartago, le tocó a Roma, le tocó a Esparta y ahora te toca a ti, tío. Al ejército pequeño le tocó. Sí. Eso, por suerte, tienes eso. ¡Uy! Pero fíjate el rebelde, tío. Ya tiene seis. El que ganamos, que por cierto, fue una batalla increíble. Os recomiendo que la veáis. Estuvo guapa. La batalla de los rebeldes estuvo bastante bien, gente. O sea, imaginaros. O sea, ejército full de uplitas contra ejército full de caballería. Para que os hagáis una idea. Pues... Listo. Listo. Mira, pero te va dando la penalización. O sea, te va dando la bonificación igualmente. ¿A dónde va? Pues mira, tío, te ha hecho la... Buah, automática, gente. Porque está ganadísimo. Sí, está así, está así. La otra era más interesante. Sí. Pero fijaros, los que vengáis del vídeo de deciros, fijaros que a mí me sale como que... Yo soy rebelde. O sea, me sale la barra como que pierdo de mucho. Has puesto autorresolver, ¿no? Sí. Vale, vamos a meterle. Bien. Bien, bien, bien. No tengo ninguna unidad, ¿eh? Perfecto. Y además, creo que ya te quitas todo el orden público malo, tío. Tenemos nivel. Buah, mierda, no he atacado con el héroe, tío. Me he olvidado. Esto de Apolonia me está matando, ¿eh? Esta gentuza, tío. Estamos en cero. Tengo un problema también que Libidea, este Libidea, nos está tocando los... ¿Qué le pasa? Los hueveiros, por decirlo. Tiene un barco acá y me está saqueando. Pero si este barco es tuyo, tío. No, el... Está el barco de... Al lado mío hay uno de estos. Yo no lo veo, tío. Yo solo veo los heraldos de Glauco. Tengo a este cerdo aquí que me está... Me está tocando. ¿Y no puedes... ¿No puedes ganarlo? No, porque tiene ocho barcos. Hostia. Olvídate. Y barcos un poco más... Bueno, más potentes que los míos. Ocho barcos. Mi flota es de cuatro barcos, yo no puedo ayudarte. A ver, los ardíadeos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los ardíadeos no me piden la paz? Entiendo. ¿Estás en guerra con ellos? Sí. Lo ignoraba completamente, tío. No sé por qué, pero yo no me acuerdo cuando habíamos entrado en guerra con... ¿Pero en qué parte del mapa están estos? Ojalá, ¿los veo? Sí. Arriba... Arriba tuyo, arriba de Apolonia, va. A ver. Hostia, es que... Arriba de Apolonia. Los veo... Ah, sí, estos. Pero yo también... Yo estaba en guerra en algún momento con ellos y me atacaron una flota o algo así. Creo que después yo les pedí la paz, pero tú sigues en guerra con ellos. Sí, a mí no quieren pedirme la paz, o sea, no... Claro, te ven débil, tío. Sí, sí, tal cual. Tal cual, eh, me ven débil. No, hombre, no. A ver. Cuando tengas Calalis, tío, pero es que está Roma, eh. Cuidado, eh. Es que no tengo barcos militares. A ver, si hago un puerto militar de estos cutres, pues que tío, cualquiera mantiene una flota, ¿sabes? Alimento. Puedo hacer uno militar. ¿Dónde es esto? En Siracusa, ni de coño en Siracusa. En Libidea, en Libidea. ¿Cuál es el militar? Bueno, tiene mucho... El puerto militar. Estos ligeros jabalineros. Tiene mucha milicia este. Voy a dejarlo así y a tomar por colo, gente, o sea, literal. Chao, cuando... cuando tenga... Cuando se haga el edificio de los barcos, hago dos o tres barcos y tengo que tener barcos. Sí o sí. Guau, tío, acabo de ver, tengo una unidad de espartanos reales. ¿Sabes cuánto me cuesta mantener al turno a esta gente? ¿Cuánto? 200, tío. A mí me cuesta 60 cada hoplita. Tienen 44 de ataque, 30 daño de armas, bonificación versus géneres, 15, armadura 105, salud 70, moral 75. Joder. Sí, pero 200 pagos, tío, al turno. Es una auténtica locura. piqueros pereicos me cuestan 100, hoplitas pereicos, 100, lanceros pereicos, 90, los arqueritos, 70. ¿Y los barcos? 60 me cuestan a mí los arqueros. ¿Y la unidad más potente que tengas cuánto te cuesta? Ay, ya te digo. Creo que son los soplitas escogidos, algo así. Claro, a lo mejor esa te soplan 200 pavos, La élite. Mira, tengo investigación. Vale, chicos, pues, entonces me dijiste, declaro la guerra y desembarco, ¿no? Sí. Vamos a diplomacia, ¿vale? Chicos, lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a atacar a nosos. Emisario. bien. ¿Cómo se declara? ¿A declarar guerra? ¿Te pido ayuda? Sí. Ya está hecho, tío. A ver. Ah, no, tienes que aceptar tú. Pues nada, chicos, aquí estamos. Vamos a bloquear el puerto. A tope con la... Mantener bloqueo. Vamos a desembarcar las unidades. ¿Ya? No, ya me está haciendo el tonto, tío. Bueno, hemos desembarcado. Vamos a acercar ya al espía para que desembarque y que haga un sabotaje del asentamiento. Venga, Timandra, va. Sabotaje fallido. No, pero no me puedes fallar ahora. No me puedes fallar, Timandra. Vale, pues, primer fail. El ejército no ha sido capaz de llegar a tiempo a la ciudad. O sea, estoy bloqueando, pero no tengo el apoyo del ejército. Timandra ha hecho un fail en el peor momento y los espartanos están lejos, pero hay brotes verdes. Hay brotes verdes, tío. Vale, ¿qué más? Ingeniería. No, ahora me toca tema económico. ¿Esto qué me da? Crecimiento por turno. Este, vamos a meter este. Vale. Dicho esto, me gustaría poder invertir algo cultural, tío. Algo cultural. Mi cultura es mala. Pero no puedo, tío. No puedo, o sea, tengo 3100, tío, y no puedo invertir en nada. Bueno, me los quedaré por si acaso. Voy a pasar el turno. A mí, Roma me está, lo está convirtiendo todo. A mí también, tío. Está quitando mi cultura, tío. Lo voy a tener que, vamos a tener que rushearlo. Mira, tío, 65, si es que me baja un huevo. Sí, a mí también me baja bastante. Pero, ¿cómo puede ser tan fuerte su cultura? Si yo tengo dos enclaves, tío. No, es que investiga, no, eso es por la investigación. Te investiga en los edificios al ser más altos. A ver, seguro. Claro, es que no puedo mirar lo que tiene en Apolonia. Y me he vuelto a olvidar del ego, tío. No, así no vamos, así no vamos bien, eh. Así no vamos bien, chicos. Tú sigues una peste, no sé. Buah, yo tengo que esperar dos o tres turnos todavía, gente. A ver, vamos a mandar a nuestro men que se cure en la city. ¿Dónde está para que se cure? En Siracusa, en Siracusa se cure mejor. Perfecto. Pues sí, ahí está la peste. Ah, pero ahí está la peste. Claro, ahí está la peste, tío, no lo metas ahí. Lili y Beat están haciendo algo, tío. Sí. y hay como humo. Esparta. ¿Qué hace? ¿Qué hace el subnormal este? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Se había subido arriba al barco, no sé dónde quería ir. Hacen cosas muy raras. Yo antes, a la hora de desembarcar, en vez de desembarcar bien, he hecho la vuelta y no he llegado a la ciudad, tío. Sí, pero bueno. Se metió arriba, se metió en el barco, se quería ir. Hostia. Me deja tomar por culo, yo de aquí me voy, hay peste. Yo de aquí me voy, que hay peste. O sea, la idea es, nos vamos a nosos, cuando tomamos nosos rodas, después nos vamos a Galacia, después nos vamos a Pérgamo, después nos vamos aquí, a Reino Odrisio. Este es el objetivo a corto plazo. Después a Egipto. Sí, pero Egipto ya es muy, cuando yo tenga todo esto, todo el Egeo, puede que me que me meta de hostias con Roma para, para, como no me sale el nombre ahora, para Apolonia, por el tema de la ruta comercial, tío, porque no tengo nada de comercio. Mira, tío, o sea, comercio 60 contigo, ¿sabes? Y ya está, nada más. Bueno, paso el turno, yo no puedo comerciar con nadie, gente. No, conmigo no comercias. Sí, contigo solo, pero después con nadie más, si no tengo nada que ofrecer. Yo tampoco, tío. Bueno, yo creo que, yo que hacía mármol, creo. Yo hago mármol. Tengo mármol en Esparta. ¿Mármol? Sí. Creo que sí. Pero aquí no hay acción, no hay una mierda, ¿eh? O sea, en Roma no sé qué carajo hace. Mira mármol, tío. Además te lo cobro caro, tío. Ah, con Tilis estoy comerciando, ¿no? Contigo tampoco. Ah, con Siracusa. Te lo cobro más caro a ti, el mármol. Te lo cobro a 50 y ellos a 30, tío. Ahí están. Ahí está el negocio, tío. Me están robando. Está el negocio, tío. Se lo tengo que comprar a Roma. Nadie más tiene mármol, tío. Solo yo tengo mármol. Si quieres esculturas, mira, ya me piden un tratado de paz los de Noso, sí. Good luck. Good luck. Se lo tengo que comprar a otro, gente. Me están robando. Oh, ha salido a atacarme, tío. A mi flota. La saco, ¿no? Guau, tiene mucha gente, eh. Sí, sí, tienes que sacarla, tienes que sacarla, tienes que sacarla porque no... ¿Es poquita? Sí, sí, tienes que sacarla. Oh, pues se va súper lejos, tío. Pero quería atacar con el bloqueo opuesto, tío. No, pero ahora atacas y metes bloqueo, metes todo. No sé si va a llegar, tío. Hostia, por fin no me está cedeando el cerdo este. Vale, a ver, tratado comercial cancelado. Misterios, eleusinos. ¿Qué es esto? En el transcurso de la busta de su hija raptada, Perséfone, la diosa Deméter descansó en la ciudad de Eleusis. Camuflada como una anciana, se ofreció a cuidar de... Bueno, esto es muy largo. Bueno, que me da algo positivo. Misterios, no sé qué. A ver, a lo importante. Tú vuélvete al puerto. ¿Vale? Mantenemos el bloqueo y vamos a atacar también y hacemos... ¿Quieres atacar? No me deja atacar, tío. Ah, vale, porque está está el barco. Vale, y... A ver si podría... Pronto podré atacar. A ver, vamos a sabotear. A ver si Timandra... Bueno, Timandra está dentro ya. Esto es un paso. Bueno, genial. Timandra está dentro. El ejército tiene hoplitas de milicia. Vale, solo tiene una unidad interesante, no dos. Tiene hoplitas y hoplitas mercenarios veteranos, pero todo lo otro es basurilla, ¿eh? Es basurilla. A ver si le doy a atacar ahora. Pero aún me sale justillo, ¿eh? Caballería de Ciudadanos, piqueros... ¿Pero te toma el ejército grande de 20? ¿Eh? Sí, sí, me toma, me toma, me toma el grande, pero vamos a tener que esperar a los a los espartanos, tío, porque el tema está muy justo, ¿eh? Tiene bastante cosa, ¿eh? Ahí metida. Mucha milicia, pero tiene unidades que no son... que no están mal. Vamos a provocar un incendio. Bueno, tío, lleva cuatro incendios seguidos este tío. El... Este... Eunoro es un crack. Vale, lo voy a subir más para que sea más pirómano aún. Ah, ya no puedo, tío, ya no puedo, ya no puedo. Sí, igual ya Polonia se está arrumando totalmente. Bueno, que siga, que siga ahí, que siga ahí. Vale, chicos. A ver, gente, si podemos avanzar de este lado también. A ver si le puedo sacar a Polonia en GT a Roma. Yo creo que costará, ¿eh? Yo creo que costará, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos desgastando. ¿Y qué? ¿Tú cómo te ves para meterle a Karalis? Bien, estoy esperando si cubren los ejércitos para ya ir a Karalis. A ver, con el ejército que tengo puedo ir hasta Cartago. Sí, sí, Cartago, claro, yo Cartago no la veo. No sé cómo está. Puedo ir a Cartago. Lo único malo es que hay mucho barco en Cartago. Y claro, como vais, con el de transporte vas apañado, ¿no? No, pero no son Cartagines de los barcos. Ah. Son de Ardiaeo, de... ¿Qué hacen ahí? Bueno, deben estar robando comercio, ¿no? Sí. Bueno, bueno, bueno. A ver qué vamos a hacer con Nosos, tío. No entiendo por qué son culturas romanas. Estos van a tomar por culo de Roma. Esos espartanos pueden ser la diferencia. No lo veo claro, tío, lo de Nosos, ¿eh? Lo veo justillo. Ah, mira, el templo, la estatua de Zeus, tío, en Olimpia, la tengo yo. Ule. ¿Esto qué es? Florencia, Grecia. Sí, pero no te pone nada, tío. Vamos, amigo, necesito que te curas rápido. Turno. Ah, estos me están pirulando, los de Tilly. Buah, como operen ocho turnos, macho. Ocho turnos, tío. Pues, pues paciencia. Bueno, hay que esperar unos turnos, literal. A ver. ¿En qué estoy gastando tanta pasta ahora? Mantenimiento del ejército. ¿Por qué sube el mantenimiento del ejército? Me cuesta mil pavos, La bromita de Timandra y del héroe. Mil pavos al turno, tío. Es un montón de pasta, ¿eh? Eso. Bueno, el último turno, 276, pero jolín, tío. O sea, porque tengo pasta ahorrada, pero la bromita, es que no sé, no sé si pierdo más yo en Apolonia que los romanos. Ahora lo estoy pensando. A lo mejor pierdo yo más pasta de lo que pierden ellos. A ver. A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué estás tramando? Me faltan unos turnos para que se recupere el ejército. El ejército, el ejército que teníamos acá, que el de la diosa que habíamos atacado a los rebeldes para ir a Kararisha y así al tirón, o sea, en el minuto, aparte de ir a Kararisha, quiero ir a por la ciudad de arriba también. Al Alia. Al Alia está fortificada igual, tiene gente. Es de la Liga Itrusca. Y están en guerra con Roma. Sí, tienen pinta que están bastante hechos caldo, ¿eh? Sí. También podría ir a por Cartago y hacer los pedazos. También. no para quedarme con Cartago, sino para destruirle Cartago. Que Cartago estaba flojita, ¿eh? Bueno, yo no veo, yo no sé si tiene el norte de África, tío. Lo que pasa es que Cartago me va a exigir tener una unidad ahí siempre, porque... Sí, pero ahí va a costar, ¿eh? Va a costar bastante. Me voy a meter en salseo, porque me meto en toda la costa de África, me tengo que meter. Claro, yo haría una por una. Karalis, esperar un tiempecito, Al Alia, un tiempecito, Cartago, un tiempecito. Sí, y es muy caro para rushear, porque puedo destruirlo entero y sacar la pasta, pero... Y el tema naval también es complicado. Sí, ahora estoy haciendo barcos potentes. Usted, pero controla el gasto, ¿eh, tío? Sí. Vale, cuidado que vienen osos, tío. No osos. Vale, el reino me ofrece un pacto de no agresión el reino Odrisio. Sí, a ver, tío, o sea, no tengo pensado atacarte ahora. Es bastante tiempo. Si puedo tener controlado mi flanco, ese flanco de allí, está bien. Ahí te dice, salió, estaba en pecho, tío. Sí, estaba ahí molestando y mira que tenemos un pacto de no agresión. Vale, nosos. ¡Guau! Pero solo me atacan a la flota, tío. Es muy raro, tío. O sea, solo me atacan a la flota. Tengo que retirar la flota, obviamente. ¿Sabes? Pero el ejército, ahora lo que voy a hacer es voy a ir con el ejército y después con la flota. ¿Sabes? Claro, porque no estoy desgastando nada. La flota se está desgastando. A ver. Estoy viendo que estos de los de Libia. Libia, sí, tal cual, se llama Libia. No tienen ni ejército y no tienen nada. Tío, fíjate, no sé qué está haciendo, no me deja atacar la ciudad. Ahora, madre mía, lo que le ha costado, tío, quería hacer la vuelta, tío. Hostia. O sea, la cosa más rara del mundo. A ver si ahora con los espartanos también y con el puerto bloqueado, ahora no llegas, ¿no? Sí, sí llegas, sí llegas, vale. Vale, uy, ahora sí. Bien. Ahora sí. Aunque va a ser difícil, tío. Va a ser difícil, pero tengo que hacerlo porque el tío ha empezado a sacar unidades como un loco, ¿eh? Vamos a lucharlo, tío. Vale. Vamos a lucharlo, va, a ver qué sale de aquí, venga, va. Aunque tampoco las tengo del todo claras, ¿eh? Pero creo que tenemos tropas superiores. Buah, tiene pura milicia. Sí, pero el segundo ejército es potente. El segundo ejército no está mal. Lo que pasa es que tenemos arqueros y cositas así, así que... Yo creo que los arqueros van a hacer la diferencia, ¿eh? Vale, ¿por qué empiezo en el mar? Vale, y no tiene murallas, ¿eh? No tiene murallas. Buah, qué tiempo más horrible, tío. Pero voy a... ¿Pongo el reshade? Vale. Sí, sí, ya verás. A ver si podemos saltarlo porque está lloviendo. Es día de masacre este. Es día de masacre. Vale, estoy pensando qué vamos a hacer. Vamos a atacar por tres partes diferentes. Vamos a hacer un sándwich que flipas. Por mar y cada uno de nosotros un ejército. Por mar hay poquitas unidades para el mar. Sí, pero bueno, por la playa. Los Lancers, a ver, cómo está la exposición de la city, de la ciudad. Hostia, pero a mí ¿por qué me da el control de los barcos solo? Qué raro, ¿no? O sea, no lo entiendo, tío, me da solo el control de los barcos. ¿Quién pilla el ejército grande? Tú también, pero no habrás llegado. Pero si yo... Lo que no entiendo es si yo he atacado a posta primero con el ejército grande. ¿Sabes lo que te quiero decir? He atacado con el ejército grande y después he ido a bloquear el puerto. ¿Para qué mierdas me das los barcos? ¿Has asediado con los barcos? No, he sediado con el ejército. Qué raro. No te acuerdas que te he dicho, ahora lo voy a hacer diferente, voy a ir con el ejército. He asediado con el ejército y después he mandado los barcos. Claro, el problema es que no te puedo pasar tropas, tío. No pasa, no pasa, no pasa. Bueno, te doy los barcos, tío. Sí, igual cuando vengan puedes agarrar todo. Puedo pasarte, ¿no? Vale, de momento píllate tú los barcos, desembarca por aquí, ¿vale? Por aquí. Y yo lo que tengo pensado es, uno va por aquí, que entre por aquí, muy simple, y el otro por aquí. Por aquí y que a ver si puede meter también alguna tropa por aquí. ¿Sabes? O sea, y tener todo esto más todo esto rodeado y vamos a ganar, yo creo, por calidad de tropas. Sí, sí. Vale, vamos a darle. Espérate, aún no desembarques porque de momento no hay nada. De momento no hay nada y a medida que vayan entrando tropas te voy pasando unas cuantas, ¿vale? Vale, está entrando el ejército potente. Bien, 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 bien. Vale, él está saliendo, ¿eh? ¿Qué hacer, tío? De momento va llegando el ejército. Mira, aquí hay uno. ¿Esto qué son? Estos son los espartanos. Vale, ya te voy pasando este ejército, el de los espartanos. Vale, el de los espartanos avanza por aquí. Y también te pasaré alguna cosita de aquí. Llévate también. Tiene bien gente, ¿eh? Sí, están saliendo, ¿no? Sí. O sea, acá tengo unidades físicas. Tengo muchas unidades aquí y están muy, muy apelotonadas. Vale, vete avanzando y voy a hacer un grupo con los arqueros. Tienes los espartanos, ¿eh? También. ¿Qué hay ahí? están moviéndose. Y los honderos, vale. Yo estoy colocando este ejército. Piqueros, pereicos, todos juntos. Espera, primero los soplitas por delante. Vale, vamos a empezar a colocar ya el ejército. ven correr. Vale, él está saliendo, ¿no? Sí. Fíjate que está saliendo. Pues yo voy a aparecer por aquí, ¿vale? Lo que he pensado, a ver qué te parece. Coloca por aquí los espartanos, él va a venir por aquí y le pillo yo por el flanco con todo. Yo creo que los espartanos pueden aguantar, o sea, son bastante tanque. Yo lo he puesto aquí, mira. A ver. Aquí, aquí me lo he mandado. Vale, 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 sí, porque van a venir por aquí y cuando estén ahí yo voy a aparecer con todo. Yo estoy aquí en los bosques, el tío no me va a ver, incluso tiene una unidad aquí pero no me ha visto, creo. Creo que no me ha visto. Vale, ahí los, estos, los arqueros detrás porque tienen más alcance. vale, y, 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 y a ver qué tal. ¿Cómo vas con los barcos? Aquí, en plena lucha, naval. Vale, vale. Bueno, no sé si los suyos, no sé si eran de transporte, los tuyos son, en principio son de guerra. Sí, son de guerra pero son 12 millones de ese mejor que el nuestro. Sí, hostia. Me pegó, de una me mató. Hostia. Me hizo una, una embestida y me mató de una. Vale, él tiene una unidad aquí, cuidado, esa unidad puede ser un problema. Se está pelotonando que flipas aquí. Está pelotonando que flipas, vale. No está mal, no está mal, me gusta, me gusta. Vale, ahí en el bosque, todos preparados. que vayan avanzando poco a poco. Esto va a ser la segunda línea. Todo esto va a ser la segunda línea. el 3 y estos, ahora cuando se pongan, hacemos otro grupo. Vale. Fijaros que esto está muy igualado, chicos. Está muy igualado. Hay que jugarlo bien esto. Venga, 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 venga. Fijaros que han metido aquí una bola, tío. Se han metido aquí una bola. Los barcos que tienen, madre mía, un placar, de la primera embestida me mató todo. O sea, de una embestida me mató todo. Bueno, han molestado, que es lo importante. Vale, estos, ¿por qué no se pueden poner en...? Bueno, síganos sigando, muchachos, por favor. Por favor, siganos sigando, que es lo único que se le da bien. Vale. Vamos a poner aquí hoplitas, formación hoplítica, hoplita. Cuando termines con los barcos, bueno, yo voy avanzando, a ver cómo están tus espartanos. Que no quiero hacerlos correr. No, 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 por supuesto que no, pero quiero ver que... Vale, 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 pero están ya llegando. O sea, que vamos a empezar a mover cositas por aquí. Sí, yo quiero... La idea es llegar aquí y ponerme aquí. Vale. Y yo... Ahí. Por aquí. Voy a ir por aquí, por aquí y por aquí. por esos tres flancos. Vale, vamos a avanzar. Sin correr. Sin correr. Arqueritos al frente. Ponderos. Genial, eh. Vale, ahí avanzando con cautela. Con cautela. Exacto. Con cautela. Grande el general, el general naval. ¿Sí? ¿Ha palmado? Sí. No, el general lo he matado todo el barco. Hostia. Bien, 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 bien. O sea, si le hago la guarrada, ¿funcionará? ¿Cuál? Como las guarradas a lo rombe uno inmedio, ¿vale? A ver. De desembarcar y ponerme aquí. ¿Dónde? Para capturar la zona. Hostia. Bueno, a ver. Están todos a tomar por culo. O sea, literal. Como mínimo, les va a molestar y van a mandar tropas ahí, así que... Vale. Ya no tiene, ¿no? No, creo que no. Vale, vale. El tío ya empieza a mover, Ya he visto que su posición tampoco era la más buena. Sí, tiene que ser yo aquí. Porque, claro, es que está saliendo todo este ejército y aquí, ¿qué hay? Joder, me dejo la mejor unidad, tío. La unidad en el flanco. Vale. Vamos avanzando poco a poco. Bien atentos de que no haya ninguna... ninguna unidad escondida. Esta es la batalla del episodio, ¿eh? Vale. El tío ya está empezando a mover mucha tropa, ¿eh? Entonces, empieza a correr. Y modo, escaramuza, por supuesto. Vale, voy a empezar a hostigar. Tengo las unidades ya puestas. Voy a hacer las líneas ya. Vale, ya vienen, ¿eh? Caballería, cuidado la caballería, ¿eh? Atrás, para atrás, tenéis el modo escaramuza, para atrás. ¿Estos no? ¿Qué hacen estos? Tío, que tienes el modo escaramuza, que tires para atrás, adontado. Vale. Tele, tío, pero ¿alguien puede disparar a esta caballería? ¿Que está sola? Tarantina. Es hostigadora la caballería. Pues yo, hostigadora. Yo, gente, soy el otro ejército que está aquí. Espérate, ¿eh? Que el tío me está mandando toda la caballería aquí, Espérate. Espérate que me quiere, me quiere flanquear este. Está jugando con, con fuego este. Acá estamos haciendo magia, gente, nosotros. Estamos en, nos usamos en otro partado. Ja, literal. Ahí, ahí avanzo, avanzo corriendo con los espartanos. O sea, si no, no voy a llegar. Sí, sí, mételes, mételes. El tío está jugando con la, con la caballería. ¡Cerdo! Hostia, te rollo bien. Sí, tío, es que no tengo, no tengo, no tengo velocidad ahí. No tengo velocidad, tío. A ver. Mira cómo cae, mira cómo cae. Hay que, hay que parar este hueco ya. Vetele escaña a estos, va. Esta maldita caballería me ha movido todo el ejército, tío. Hostia. Vale, a ver. No veo nada con el bosque, tío. Caballería aquí. Tú muévete aquí, tú avanza por aquí, y tú empiezas a rodear por aquí. Vale, a ver, esta, esta melee de, de proyectiles, por favor, ¿queréis poneros bien? Pillar esta maldita caballería, tío. Pillar la maldita caballería, tío. Vale, suerte que he metido ahí los espartanos, Suerte. Hostia, tío. Qué asco, es que no puedo pillar la maldita caballería, tío. ¿Quieres hacer el favor de pillar esta caballería? No, a ver, la IA lo está haciendo súper bien, pero... Qué desesperante, tío. Qué desesperante. Bueno, estos espartanos están arrasando aquí. Este frente está bien, este frente está bien. El problema son estos. A ver si los pillo ya. Además, es la caballería buena, eh. Sí. Guau, tío, mis proyectiles, tío, mis proyectiles, joder. Joder, tío. Joder, ¿ves? Esto, esto, esto me pasa por, por mandar, por mandar ejércitos sin caballerías, tío. Esto está ganado, por supuesto, pero el proyectil, el proyectil, he perdido todo el proyectil, tío, todo el maldito proyectil, joder. Ahora sí, ahora ya los he pillado y ya se han, pero tío, mira aquí, mira aquí. Mira aquí, tío, qué descalabro, tío. Qué descalabro, tío. Vale, tío, tú vete por aquí. Por aquí vamos bien, a ver, dale moral a esta unidad. Vale, empezamos, no, espérate, espérate que vienen más, tío, tú no estabas muerto. Nada, 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 mi pesadilla, mi pesadilla. O sea, se les recuperan la caballería en el momento que les va mejor, tío. Qué asco que cerdos, tío. Píralo, píralos, píralos, tíos. Disparar, tío, que son 16. Quita el modo escaramuza. Si ya está, si ya no, si mis proyectiles están hechos mierdas, ya no viene de esto. Como mínimo que disparen algo, tío. Vale, esto ya está cayendo. Qué pena, tío, porque la batalla terrestre ha sido buena. La batalla terrestre ha sido buena. Vete aquí, yo me encargo del general, que lo tengo acá, lo odiadísimo. General. Al general. A ver, hostia, tío. Los hostigadores me están tocando, lo que cabrón, tío, ha ido a por todo a mí, pero se ha ido a tirar la batalla y a ir directamente por mis proyectiles, pero nivel guarro, nivel guarro extremo, tío. Cerro tío, complicado, gente. Cerro. Vale, vamos a meter ahí más push. Esto no sé por qué, porque he decidido irse. Cómo vamos por aquí, bien. Aquí está rodeado esto. Vale, pongamos un poquito más de énfasis, va, chicos, va, venga. Los espartanos, los espartanos se están arrasando, tío, pero, o sea, una máquina de matar. Esto no sé qué pasa aquí. Esta unidad mirando, vale, muy bien. Espartanos, vamos a darle moral, pues, por ejemplo, a esta de aquí. Y tú, tío, que vengas. Ahí, venga, va. Este flanco está ganado, ahí siguen con los caballitos. Vale, esta ya ha caído. Buah, es que me han quedado dos unidades de proyectiles, tío. Esa caballería me ha jodido vivo, tío. Me ha jodido vivo. Vale, por ahí está bien esto. Por aquí, hasta acá, por aquí. Vale, tampoco que se, que tampoco se adelanten mucho los espartanos. No los quiero tan, tan, tan. bueno, aquí, aquí no está, aquí la cosa no está tan, tan solucionada, eh. El ataque. Vale, rodeado. Esto por aquí, este por aquí. Vale, atacar, atacar. Apretar. Atacar por aquí. Vamos a rodear estas unidades. Estas también están rodeadas, están huyendo. Vale, cuidado que aún quedan muchas unidades, eh, por su parte. Vale, esta está cayendo, eh. Esta está cayendo, cuidado. El flanco derecho está guay, el flanco izquierdo no. El flanco izquierdo no está guay. Hay que reformular esto, eh. Esto lo voy a meter por aquí. Estos, ahí. Sí, sí, que disparen. Los arqueritos, no, los arqueritos, eh. Bueno, que vengan por aquí. Vale, tío, acabar con estas unidades de una vez. O sea, los espartanos están sufriendo ahora mucho, mucho desgaste, eh. Atacar por aquí. Esto ya está todo aquí, vale. Eh, como prevé ya, está yendo justa. Vale. Hay que librarse de esto ya, y empezar a mover tropas al flanco izquierdo. A ver si caen estos, perfecto. Tú vete a por estos. Vale, esto está cayendo. Esto ya lo puedo mandar ahí. Ataca tú por aquí. Vosotros ir a atacar ahí. Que los espartanos están muy, muy, muy tocados ahora mismo. Tú por aquí, tú por aquí, a rodear. Ahí tú vas bien. Aquí, justito. Ahora, cuando pueda, te mando moral con los espartanos. Vale. Por la parte de atrás. Tú vete por aquí, tú ataca por aquí. Vosotros por aquí. Vale. Y esta la voy a meter por aquí atrás. Corriendo rápido. Está también ahí, que empieza a rodear al enemigo. Ahí, hemos pillado los proyectiles. Vale. Hemos rodeado. Perfecto. Vale. Esta unidad está rodeada. Perfecta. Pues al ataque aquí. Y tú ahí. Hay una bola importante. de gente. Vale. Unidades ya están huyendo. Vale. Te mando ahí moral a esta unidad. Y vamos a intentar girar por aquí. Vamos a meter ya los espartanos en juego. Unidades por aquí. Corriendo. Por estos proyectiles. Vale. Ahí detrás. También venimos por aquí. Para rodear. Y ahí les hacemos un sándwich bonito. Y estas unidades ya que estén. Que estén por aquí. Y poco más. Yo creo que esto ya está, tío. Esto ya está. El problema ha sido los proyectiles. Tío. Eran muy caros esos proyectiles. Muy caros. Que mal. Que mal, tío. Que mal. Finalizar batalla. Pero mal, 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 mal. Mal jugada. Por eso siempre me gusta tener caballería, tío. Hemos perdido 1.300, tío. Porque no podemos ver sus caballerías, eh. Si no, cuidado la... Ahora, ahora se puede ver. Una vez que termine, sí puede verlo. O sea, tocas clic y te muestra a ver cuánto... A ver cuánto ha hecho. Sí, te ha rodeado súper bien, eh. Sí. Estaba intentando meter en el flanco los espartanos, pero no han llegado tiempo. Me ha hecho un quiebro a lo Messi, tío. Y me la ha metido, tío. Sí, sí, sí. Me ha dejado sin proyectil, tío. Yo vi que había entrado a tope la caballería. 163, mira, 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 mira. Con la caballería se ha ventilado a 300. A 300, con dos unidades. ¿Qué hago? ¿Ocupo? Sí, porque al final esto es helénico. Sí, sí, sí. Vamos a ocuparlo. Vale, se ha muerto el almirante. Incrementar ranco. Pues ya lo tenemos. Ya tenemos nosos, chicos. Y vamos a meterle este. Dinastía. Euripóntidas. Venga, vamos a meter a este tío. Y ya lo tenemos. Otra ciudad. Perfecto. 100% cultura helénica. Tenemos toda la provincia, lo cual es perfecto. Y vamos a ponerle... Todo el estado. Ahora sí. Sí. Ahora edicto, por fin. A ver si puedo... ¿Qué edicto le pongo? Tenemos negociación mercenaria. No. Filantropía noble. Menos 10% al coste de construcción de edificios. 15% al coste de reclutamiento de las unidades. Menos 15% al coste de construcción de barcos. No sé cuál te voy a poner. Estimulación comercial. Más uno de los alimentos. Este no, porque tampoco comerciamos mucho. Pan y circo. Este podría estar bien. Más 25% a la riqueza generada por la cultura. Pero no me aumenta, ¿no? La cultura. No. Creo que no me aumenta la cultura. O la cultura en general que tengas. Espera. Voy a perseguir a este tío. Voy a autorresolverlo. Que quedaba ahí un... Un remitente. Perfecto. Y así se ha quedado terminada la facción. Si no, está como... Correcto. Si no están ahí molestando, tío. Como el piño de lo primero. Que estaba por ahí dando vueltas por todo... Uy, sí. Guau. Vale. Estábamos aquí con el tema de esto. Pan y circo no. 10 al partido político. Recautación de impuestos. Yo creo que voy a poner este, tío. El de filantropía noble. Para construcción y todo. Creo que está muy bien. Vale. Voy a investigar. Creo que me toca. Pues no hay nada bastante interesante. Voy a meter este. Erudición. 5.000 de pasa, tío. A ver qué tiene esto. No, y era Petra no tiene tampoco mucho, tío. Es un asentamiento pequeño. Pero es más grande que Esparta, tío. Hostia, menos 20, tío. Menos 20 de orden público. Conquista, sí. Pero es por la conquista. Tampoco pasa nada. Sí. Tampoco pasa nada. Vale. Y puedo invertir en pela. Vamos a meterle. Vale. Pues, pues, buen turno, chicos. Esto nos vamos expandiendo, ¿eh? Con la bromita. Cuidado con la bromita. Menuda batallita, perdón. Estuvo muy guapa. Sí, sí, sí. Una pena lo de... Me ha dejado mal sabor de boca lo de los proyectiles, chicos. Del franqueo. El franqueo, hostia. Ha estado muy bueno, ¿eh? O sea, después míralo porque me ha metido un quiebre. Cuidado, ¿eh? Que no le he visto a Vanir. Y vamos a pillar y comandante. Siguiente nivel. The commandant. A ver. Takata. Ah, no puedo este, vale. Pues métele este general. Vale. Vamos a pasar el turno. Uf. Buf, ahora un poquito de calma. Un poquito de calma. Demasiada acción. Turno para Siracusa. A ver. Mucho. No hay para hacer. Cronos. Este Cronos se acaba de morir. ¿Qué tenemos? Se muera. Matarla. No, vamos a andar con Rodeo. Bueno, ahora puedo crear barcos de combate. Ahora sí. Antes era así, chicos. Si no era sutil... Buena suerte. Hoy en día, es hoy en día que nos hemos vuelto ahí sibaritas. Pero antes, en la antigüedad, si no era sutil... Sí, sí. Que te vaya bien. Te sacaban de encima. Sí. Oye, he visto... No he perdido por eso ninguna unidad de arqueros, ¿eh? Ni de honderos. Las he mantenido todas. Ah, bueno. Bueno, mejor. Si esas son las que valen. Ya. He perdido la flota, tío. Bueno, he perdido dos barcos, pero... También era la flota bastante lamentable. O sea, tampoco... Milagros a Lourdes. Sí. Bueno, poco más. Poco más aquí. Paso el turno. Paso el turno. No tengo mucho para hacer. Queremos la invasión de Karalis, ¿eh? La gente la exige. Estoy preparando para hacer doble. Y ir a por todo. Directamente. Puede que te mande alguna cosita, porque yo voy a estar un tiempo tranquilo ahora. Pero mi siguiente objetivo es Rodas. Porque me gusta y aparte porque quiero tener el coloso de Rodas. Aunque creo que no... Creo que no... Así está construido. Hombre, hombre, si vamos a ir. Hombre, si vamos a ir. Pero me sigue faltando el templo de Artemisa. Me sigue faltando. Templo de Artemisa. Este no lo tiene... No, lo miramos... No lo tiene... Lo miramos en el episodio anterior... No, en dos episodios anteriores. No sé si no está, tío. Está en el mausoleo. Está la estatua de Zeus. Pero el templo creo que debería estar en Grecia, tío. El templo de Artemisa debería estar en Grecia. Y no sale el... La representación. Curioso. No, creo que está aquí. Tiene que estar aquí. En... En... En Efeso. Toda esa zona. A ver, Efeso. Me ha quedado... Lo voy a googlear. O sea, me he quedado con la intriga de... Sí, yo también. A ver, al lado de Efeso está... En Alicarnaso está el templo del mausoleo, perdonad, de Alicarnaso. Tenemos el templo de Rodas. Tenemos aquí la estatua de Zeus de Olimpia. Los jardines colgantes de Babilonia, no sé si los vemos. La estatua de... Hay la estatua de... Las pirámides están aquí. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? El templo de Artemisa y nos queda otro, ¿no? Eran siete. A ver. A ver, ¿cómo llegar al templo de Artemisa? O dónde está? ¿Dónde estaba el templo de Artemisa? Google map. A ver, si me voy aquí de mi casa al templo de Artemisa, gente, cuánto... ¿Cuánto es? ¿Cuántos kilómetros? Y cuánto... Ahora lo voy a poner caminando y voy a poner autobús. ¿Cuántos autobuses hay que coger? A ver, queda 4.112 kilómetros. Nada, tío. Sí, es Efeso. Es Efeso. Es Efeso, pues... Al lado de Efeso. A ver, tío, pues no está, ¿eh? O a lo mejor yo no lo veo. Justo, justo al lado de Efeso, es en Turquía. Pues no lo han puesto, tío. Pero, o sea, literalmente al lado, ¿no? Sí, está... Tiene que estar, tío. Si han puesto las otras, tienen que poner esta. A lo mejor no lo veo, ¿eh? Son 41 días en auto. Desde Efeso, ¿no? 41 horas, perdón. Mira, la estatua de Rodas. Hasta Rodas. Hasta, perdón, hasta... Vale, entonces. Voy a dejar el ejército un ratito por aquí, estacionado, porque... ¿Y tú por qué no puedes avanzar? Deberías... Deberías poder, tío. 15 días caminando, gente. Nada. Y autobús no existe. Son dos días lo tienes. Vale, vamos a hacer unos jueguecitos. En Grecia, menos 10. Vamos a hacerlos en Grecia, va. Hostia, cuidado. Intriga política, tío. Uno de tus majestades está indignado con el empeoramiento de la calidad del vino en su provincia. Dice que ni los baros se beberían semejante vinho. Eso es una acusación muy grave, muy fuerte lo que está diciendo. Sí. Lo he matado. No, no hemos garantizado. El vino tiene que estar. Sí. Un vino malo no tira. Un vino malo no tira, tío. Pues me he quedado con la duda, Ciro. Así que voy a mandar a Timandra a explorar a ver si está el templo de Artemisa. Vamos a hacer que el espía haga su trabajo. Y esta flota la voy a mandar a Atenas porque quiero una flota potente. Quiero una flota potente. Así que vamos a invertir Pastuki ahí. Orden público, mal. Orden público, mal. Todo mal. Pero bueno, cultura, peor. Bueno, no. Mira, ahora cultura subimos, tío. Bien. Bien. 0,4% por turno. No está mal, no está mal. Vale, pues yo voy a pasar el turno. Y este, chicos, va a ser mi último turno. O sea, este va a ser tu último turno, Ciro. Porque los dioses piden calma. Hemos tenido la batalla diaria. Los dioses piden calma. No quieren tanta guerra. Batalla de capítulo. Siempre dejemos una batalla. Sí, a ver. Yo creo que con el tiempo va a haber más, ¿eh? Por capítulo. O sea, ahora estamos empezando. Es un capítulo que sea todo batalla. No va a haber nada. Sí, sí, sí. Batalla, batalla. Tiene pinta, tiene pinta. Bueno, pero creo que hay otro edificio. A ver, venga, va. Llegará un momento que se... No, o sea, cuando ataquemos a Roma, por ejemplo, tendremos que ir a los dos a la vez, tío. O sea, si no, ni de broma. Sí, y ahí va a ser... Claro, tú imagínate. Cuando yo decida atacar a Polonia, tú puedes ir a por Cosenza, tío. No, es que yo cuando ataca a Roma tengo que tener dos ejércitos llenos y un barco lleno. Mínimo tres en clave o cuatro así de un turno lo tengo que sacar. Claro, tú podrías hacer Cosenza, Neapolis y yo podría hacer a Polonia, Brundisium, ¿sabes? O sea, como aplastarla entre dos. Sí, porque aquí son cuatro. O sea, es un tema. Pero la idea es esa, hacer... Claro, tú imagínate, cuando tú tuvieses... Esto es un supósito, ¿eh? Taralis, Alalia y Cartago. Imagínate que tú tienes todo eso. Yo tengo Rodas, Feso y Pérgamo. Le hacemos un sándwich a Roma y la reventamos, ¿eh? Aunque, hostia, el reino y Odrisio, tío, ese se ha hecho muy portente, ¿eh? Cuidado que se ha comido tres ciudades el tío. Hostia, cuidado, ¿eh? Bueno, 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 va. Bueno. ¿Qué nos cuentas? En el próximo turno yo ataco, ¿eh? Ya no puedo ganar más unidades. O sea, no tengo... O sea, el próximo turno gana 89, para hacer una idea. O sea, que será... Siguiente episodio, batalla, ¿no? Sí, pero de lleno. De lleno porque no tengo... Tengo un barco de seis, con catapultas, con hoplitas, un barco ya militar que me he creado. Tengo de seis, tengo el ejército de la diosa de 20, un ejército que llaman los 10.000, que son cuatro tíos nada más. ¿Pero que suman 10.000 o no? No, son cuatro tíos. Pues es una... O sea, une este ejército con el ejército de fiel de Atenea. Sí. Y aquí el fiel de Atenea. Claro, si sumas esos dos... Tengo tres ejércitos y... Tío, tienes mucho más ejército que yo. Pero mucho más, ¿eh? Tienes 20... Esto que son 25, 29, más seis barcos. Yo tengo 24 y dos barcos. O sea, cuidado, ¿eh? Tú tienes ahí poder militar. Ejército a machete, sí. Tuve que sacar mucho ejército. A ver si... Vamos a empezar a hacer trabajo de inteligencia con Susa. Vale. Muy bien, sacándole comida a la Liga Estrusca. Bien, bien, bien. Así... Hacemos rush. Claro, sí vas preparando el terreno para Lalia. Hacemos rush, literal. Así que... Paso el turnete. Porque no tengo mucho para hacer. O sea, estamos para atacar. Estoy esperando que se recupere la caballería, que tarda ocho turnos sin curarse. ¿Cuántos llevas ya? Me faltan dos turnos para que se recupere el 100%. Y Roma se acerca a mí, ¿eh? Sí. Roma se está poniendo nerviosa, yo creo. Se está poniendo nerviosa. Es increíble. Estoy viendo la... O sea, tienes que tener una economía brutal para con dos ciudades sacar ese ejército, ¿eh? Ejército, sí. Y los barcos. Y los barcos, tío. Claro, la flota es una brutalidad. Y se te va en nada. Porque la flota se hunde y se hunde. Sí. No es como el ejército terrestre que... No, no. Ahí se hunde y listo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que entre las dos ciudades gano... Gano poco igual, ¿eh? No gano mucho. Gano 1500. 1600. Entre las dos. Hostia. Entre las dos ciudades. Pues sí. Bueno, ahora te... Si tomas Caralis, Caralis es... A nivel comercial es una bestia. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Hostia! Y la pierdo. ¿La pierdes? No te creo. Hostia, pero sí. Oplitas, libios. Todo lleno de oplitas, libios. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Y un elefante. No te creo, tío. No te creo. ¿Quieres dejarlo así? Para la próxima. Y empezamos el episodio... O sea, a lo mejor lo perdemos, ¿no? Pero, como mínimo, lo luchamos y lo desgastamos para que mandes el ejército potente. Sí. ¿Qué te parece? Sí, la dejamos para la próxima. La dejamos, sí. O sea, chicos, más motivación para ir a ver el episodio en el canal de Ciro yo creo que no podéis tener, ¿eh? Porque se vienen hostias y aquí contra los de Libia. Que míralos, ¿eh? Sin decir nada. ¡Cata crack! Sí, sí, sí. Pensaba que estaban ahí y eran matados. Pues... Estaba vacío y dijeron... Pues están matados, tío. Bueno, va. Pues chicos, muchísimas gracias como siempre. Ya sabéis, este episodio se va a subir el miércoles a las 7 y cuarto. Y la siguiente semana se va a subir en el canal de Ciro. Que como siempre tendréis el canal en la descripción, ¿vale? Así que Ciro, no sé, cuéntanos un poquito... ¿Cómo ves tu próximo episodio? ¿Cómo lo ves? El próximo episodio va a estar... Bueno, cambia totalmente los planes de atacar. Voy a hacer el Rush. Eso es verdad. Ahora se atacan aquí. Va a quedar el ejército grande tocado. Correcto. Aquí no creo que la ganemos ni de coña. Tenemos una pica. Un piquero y milicia y hondero bastante. Pero vamos a intentar desgastar. Yo creo que lo que vamos a intentar es desgastar. Tal cual, tal cual. Tenemos unos barcos aquí. O sea, de... Barcos de combate. O sea, tenemos dos barcos de combate. Estos son de transporte. Podremos hundir dos barcos. Vale. Y como un nice. Pero nada. Tenemos un poquito de proyectil. Tenemos bastante milicia. Tenemos una pica. Puede ser que si sale bien, puede ser que no la ganemos. Pero la mitad del ejército se lo matemos. Eso es el objetivo, yo creo. Mitad del ejército y recuperar con el grande sin sufrir muchas bajas para no retrasar mucho la invasión a Karalis. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Así que... Poco más. Poco más, gente. Ya veremos en el próximo capítulo. Se viene... Se viene... Matanza potente. Está así. Porque aparte esta la vamos a aparecer. Sí, bueno. Pero bueno, pero la vamos a luchar, chicos. Ya veis que la campaña va tomando tintes divertidos, interesantes. Así que, bueno, agradecer como siempre a Ciro que haya pasado por el canal. Un placer estar por aquí, como siempre. Y nada, muchísimas gracias a todos siempre por apoyar el contenido. Ya sabéis que cualquier like, comentario, tanto en los vídeos que subo en mi canal como en los de Ciro de la campaña, se agradece mucho. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un placer. Venga, gente. Que vaya muy bien. Adiós.